Hola chicos, estamos en Fundo, Llamapampa, y les quiero mostrar aquí que también hay ovejitas. Está muy bonito el lugar, miren, qué bonitas. Yo creí que son en la sierra, pero aquí en la selva también hay. Así que vengan a Tincomaría, Huánuco, y recorran cada esquina, cada montaña, cada lugar. Suban hasta arriba, chicas, hasta el último, a divisar. Miren este paisaje increíble, bonito y hermoso. ¡Wow! Lo máximo, lo máximo. Chicos, por favor, no se pierdan esto, porque es una belleza, una belleza. Por favor, chicos, viajen, viajen y disfruten, y vengan a la selva y sean orgullosos de nuestro Perú. Les dejo con la vista de las nubes, que me encantan.